En Vivir con Salud, fomentamos estilos de vida saludables. La ciática no es una enfermedad en sí misma, sino un término general que se usa para describir el dolor que se presenta cuando las raíces nerviosas en la espalda baja se comprimen, irritan o inflaman con frecuencia debido a una hernia discal o estenosis del canal lumbar. La ciática puede estar acompañada por entumecimiento, hormigueo y debilidad muscular. ¿Cuáles son las causas de la ciática? A continuación, seguimos hablando con el Dr. Luis Rivera, médico internista. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez, somos tu nuevo estilo de vida. Y continuamos aquí en Vivir con Salud con el Dr. Luis Rivera Colón, médico internista. Y yo me imagino que muchos de ustedes allá afuera han tenido problemas con lo que se llama, ¿verdad? La ciática. Y ahora en estos tiempos en donde estamos bajando las cajas de los adornos, subiéndonos en escaleras, poniendo esto aquí de allá, pintando, haciendo 20 cosas, podemos quizás hacer movimientos, ¿verdad? No los mejores y los adecuados y podemos entonces afectarnos. Pero vamos a preguntarle al Dr. ¿Qué es eso de la ciática? Pues la ciática, si vamos a ver la anatomía de nuestro cuerpo, es el nervio más largo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Empieza desde la región lumbar y termina en la punta del dedo del pie gordo. Imagínense si es grande el nervio ciático, ¿verdad? Por eso es que molesta tanto en ese aspecto. Cuando decimos ciática, pues eso puede comenzar con un dolor agudo, como dice Luz Nereida, por una fuerza que nosotros hagamos, una mala posición, inclusive una mala posición durmiendo. El matre de la cama también puede causar un poco de problema si es un matre muy duro, si es un matre muy blandito también inclusive. Puede ser que usted se acuesta y usted no sabe, ¿verdad? El movimiento que usted tiene en el cuerpo. Y la ciática es, lo que le hablo de la ciática es, es inflamación en el nervio. ¿Qué puede causar esta inflamación en el nervio? Los pacientes diabéticos tienen muchos problemas de lo que nosotros llamamos neuropatía. La neuropatía es inflamación en el nervio y puede incluir la ciática. Otra de las cosas bien importantes que puede causar problemas de la ciática es que tumores en la espalda. Hernias de discos pueden causar problemas, fracturas de las vértebras. Personas mayores que tienen problemas de fractura por compresión puede comprimir parte de esa hernia de disco y esa hernia de disco comprimir el nervio ciático y eso causa problemas, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta esto? Esto se puede manifestar de un momento a otro. Usted estar sentado, usted estar parado, usted hacer alguna fuerza, de momento siente un dolor en el área de la espalda o en el área del muslo o en el área de la pierna. Hay muchas personas que inclusive han tenido problemas de adormecimiento en el área del pie. Piensan que obviamente es algo en el pie que tropezar o no, pero muchas veces cuando uno examina a este paciente determina que es el nervio ciático el que está envuelto. Y es un nervio que es bien importante para el cuerpo porque los nervios del cuerpo que es lo que hacen tratan de llevar el mensaje y la electricidad a través del cuerpo a diferentes partes de lo de nosotros, ¿verdad? Y el nervio ciático lo que hace es que da fuerza al músculo, ¿verdad? Y muchas veces esa fuerza que establece el músculo lo producen los nervios. Así que en ese aspecto, cuando usted siente un dolor que le coge la pierna, que usted se toca la pierna y muchas veces no sabe dónde está localizado el dolor, que le da adormecimiento, le da hormigueo, pues mire, preocúpese un poquito porque puede ser posible que usted tenga el nervio ciático envuelto. No solamente tiene que haber lesiones en la espalda para tener problemas del nervio ciático, muchas veces puede ser un problema de muslo, ¿verdad?, un problema de músculo que usted tenga y eso también causa un poquito de problema a nivel de esa parte. La gente que se ejercita, sobre todo cuando hacemos ejercicios, ¿verdad?, en donde tenemos mucho peso y hacemos movimientos hacia el frente, hacia abajo y ese tipo de cosas, también podrían a la larga lesionarse y tener problemas de la ciática. Sobre todo aquellas personas que hacen muchos ejercicios de impacto, ¿verdad?, el ejercicio de impacto, muchas veces el correr, acuérdese que usted está teniendo cuando usted corre, usted está dando contra el piso, con el talón y está utilizando la pierna, está utilizando el músculo y muchas veces este nervio se puede lastimar, ya sea por el pan muscular que usted haga. El ejercicio de espalda, pues obviamente es un ejercicio que se debe de hacer, ¿por qué?, porque el ejercicio de la espalda, y no solamente el ejercicio de la espalda, sino otro tipo de ejercicio para fortalecer los músculos. El fortalecer el músculo lo que hace es que protege el nervio y evita que usted tenga este tipo de problemas, ¿verdad?, y eso es pues bien importante. O sea que el pilates es muy bueno porque, ¿verdad?, trabajamos todo lo que es la parte del frente, de los lados y esa espalda baja, que es lo que todos los músculos abdominales, ¿verdad?, corren en esa dirección y entonces estamos dándole fortaleza a esa zona, como le llaman por ahí, el core, y es muy bueno porque entonces nos ayuda, al igual que estirar, tenemos que aprender a estirar. Yo creo que levantarse de la cama, como abruptamente muchas veces también podríamos traer, por el movimiento erróneo que hacemos. Y yo soy de las que siempre cuando me levanto me estiro, primero acostadita y luego me siento y vuelvo y me estiro, y así por el estiro hasta que pongo los pies en el piso. O sea, yo me cojo por lo menos un minuto o dos minutos y no me levanto abruptamente. Y eso es bien importante porque cuando usted se levanta en la mañana, esos músculos pues están medio mongos, como digo yo. Frío, doctor, y si duermen la gente con acondicionador de aire más. Exactamente. Y entonces, bueno, lo que tú estás haciendo, que tengas ejercicio de estiramiento, que no se levanten de momento, que obviamente al salir de la cama pues tengan su pequeño ejercicio, ¿verdad?, y eso les va a ayudar mucho a que esos músculos vuelvan a despertar otra vez o a calentarse para evitar problemas de lesiones en ese sentido, ¿verdad? ¿Cómo nosotros diagnosticamos la ciática? ¿Se hace que una radiografía, un estudio de MRI, cómo sabemos, ¿verdad?, que tenemos ese problema en ese nervio? Claro, pues para descubrir verdaderamente por qué usted tiene ese dolor en la pierna, que puede ser ciática, puede ser otras cosas también inclusive, pero vamos a concentrarnos en la ciática, pues definitivamente su doctor lo que va a hacer es que le va a hacer un buen examen físico a nivel de la columna, porque muchas veces encontramos desviaciones en las columnas que los pacientes no sabían que lo tenían, ¿verdad? Y muchas veces esas desviaciones pueden causar ese tipo de problemas. Por otro lado, placas de radiografía de la espalda, MRI, CT scan se puede hacer, se puede enviar pues al fisiatra para que le haga lo que nosotros llamamos un electromiograma, ¿verdad? Un electromiograma va a detectar muchas veces la electricidad que emite estos nervios y se va a detectar si usted tiene alguna inflamación o no y se va a detectar qué nervio es el que está envuelto en ese aspecto, ¿verdad? También se hace radiografía de la cadera, porque muchas veces la gente confunde la ciática con problemas de bursitis en la cadera o dolores por etnias de disco y no era. Cuando la mujer está embarazada, doctor, ¿pueden padecer de la ciática por el peso que llevan de la barriguita? Qué bueno que lo mencionas, porque eso es una de las causas principales por las cuales el nervio ciático pues obviamente se afecta, ¿verdad? Y una vez la persona pues da luz, pues obviamente se quita, se debe quitar el dolor. Pero sí porque la barriga o el bebé pues comprime parte de la espalda, ¿verdad? Por eso es que las mujeres embarazadas pues te las ve que siempre están con una mano pegada en la región lumbar caminando. Eso es verdad. Y es porque les da dolor de espalda, ¿verdad? Ese es lo característico de obviamente cuando una mujer está embarazada como camina que se pone la mano a nivel de la espalda. ¿Cómo tratamos la ciática? Pues la ciática usualmente se puede tratar, número uno, con fisioterapia. Hay que dar medicamentos antiinflamatorios para el nervio. Hay que dar medicamentos antiinflamatorios y relajantes musculares. Si verdaderamente estos tratamientos no funcionan, muchos de los medicamentos que no están haciendo el esfuerzo que tienen que hacer, pues se envía al fisiatra o se envía a un especialista del dolor y se inyecta, lo que nosotros llamamos, inyectamos el nervio directamente. Se inyecta con cortisona y anestésico para tratar de desinflamarlo localmente. Otra de las cosas que se puede hacer es dar lo que nosotros llamamos un bloqueo, ¿verdad? Donde se inyecta esa parte del nervio para tratar de desinflamarlo en ese aspecto. Pero ya eso es a nivel de especialista y eso se hace al final. Lo más importante y lo que verdaderamente se debe de hacer es que no se acuesten. Muchas personas se acuestan y muchas veces lo que hace es que la espalda, lo que hace es que comprime más. No se acuesten. Trate de buscar una posición donde usted esté cómoda. Trate de hacer un poquito de ejercicio, ¿verdad? Sin lastimarse para que fortaleque ese músculo. Y muchas veces sucede y se desodo el dolor sin problema ninguno. ¿Puede repetir? Bueno, ahí lo tiene. Miren, si tiene ese dolorcito, vaya, revísese. Nunca está de más. Me voy a la pausa, pero con el doctor Luis Rivera Calón continuamos dialogando. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.